Han crecido violetas aquí Más no tienen color para mí Esa dulce ternura que tú Llevabas en tus ojos No existe más Como violetas también regresarás La primavera contigo llevarás Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido No sé con quién te has ido De mis ensueños Tal vez mañana será Que llorarás Cuando mi amor tú por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Florecerán las tantas primaveras Florecerán las tantas primaveras Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará, el amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar Y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar Mas tremblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposa ya veré Por mi bien, por mi bien yo me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar En fondo al corazón tenía una herida Sufría, sufría, sufría Le dije no es nada Mas mentía Lloraba, lloraba Por ti se ha hecho tarde, es ya noche No me detengas, déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre gitano y va Va hasta encontrar El prado más verde que hay Recoge la estrella sobre sí Y se detendrá Quizás Y se detendrá La he visto tras un año La otra noche Reía 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 Besándome ya quiso Que mi orgullo Se fuera Se fuera Me dijo estemos juntos un poco Qué ganas de decirle que sí Pero sin más mirarla en los ojos Yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Caderas rompió Es libre, gitano y va Va hasta encontrar El prado más verde que hay Recoge la estrella sobre sí Y se detendrá quizás Y se detendrá La 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 La, 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 la. ¿Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor? ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar qué callada quietud, qué tristeza sin fin qué distinta Venecia si me faltas tú una góndora va cobijando un amor el que yo te entregue dime tú dónde está qué tristeza y en ti no pareces igual eres otra Venecia más fría y más gris el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar qué callada quietud, qué tristeza sin fin qué distinta Venecia si me faltas tú ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor qué triste y sola está Venecia sin tu amor cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar sólo queda un adiós que no puedo olvidar hoy Venecia sin ti qué triste y sola está yo muy lejos de ti pescador lejano del mar yo quiero beber de una fuente reseca al sol soledad y la melancolía hoy son mi única compañía algún libro una poesía sobre el piano una fotografía tú y yo un gran amor y nada más tú y yo un gran amor en su final ¿a dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿dónde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche, sí noce, noce noce, amor por el silenzio tu nombre y mi nombre y no desborda el agua de un río tampoco tu amor retorna hacia mí soledad y la melancolía en cada noche en cada día te harán ver una sola cosa que debías al menos decir perdón tú y yo un gran amor y nada más tú y yo un gran amor en su final ¿a dónde está la cabaña que nos cobijó donde tú me dijiste que sí amor mío sí esta noche sí tú y yo un gran amor y nada más tú y yo un gran amor en su final tú y yo un gran amor y nada más tú y yo un gran amor en su final tú y yo un gran amor y nada más un gran amor un gran amor Soy aquel que cuando da una flor sin decir nada Sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro Y el temblor que hay en tu mano Si me amas El último, el último romántico de un mundo Que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas Besándose en la plaza, no importándoles la gente Que les puede hacer daño al andar con tanta prisa ¿Por qué si es la rosa o la rosa y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás? ¿Por qué si el amor es amor y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si son ya tantas cosas que vamos cambiando? No cambia el amor Es el último Es el último romántico de un mundo Que hasta se emociona al ver dos seres que se aman Besándose en la plaza, no importándoles la gente ¿Por qué si es la rosa o la rosa y lo es desde siempre yo debo cambiar? ¿Por qué si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás? ¿Por qué si el amor es amor y lo es desde siempre yo debo cambiar? Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando No cambia el amor La la Quien Cuando ya no aliente Silenciosamente Llegará hasta ti Y como el olvido Ya te habrá vencido Le dirás querido Al igual que a mí ¿Quién borrará mis huelas Y encendiendo estrellas En la oscuridad Abrirá balcones Romperá crespones Y pondrá canciones En tu soledad ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo? A reinar en tu ser ¿Quién cuando ya me ausente Va a cruzar el puente Que mande cerrar Y pondrá colores En tus sinsabores Y te hará olvidar Pronto mi pesar Y yo tengo el doble de tu edad Más no me importa sucumbir A ver de cara la verdad Del porvenir No vistas luto por mi amor Pues no me gusta ser cruel Y sé que nunca ese color Le fue a tu piel ¿Quién cuando yo me vaya Llegará a tu playa Una noche ser Y pondrá su empeño En velarte el sueño Y lo harás tu dueño Casi sin querer ¿Quién besará tu pelo? Y en tu negro duelo Te pondrá un clavel Y ya diferente Te verá la gente Nueva y sonriente Como un cascabel ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién? Dime dulce bien ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién amore en tu sien? ¿Quién? Por sustituirme Y por destruirme Sin contemplación Romperá en pedazos Todos nuestros lazos Y sin compasión Mi propio corazón Eran los días De un lindo arco iris Se iba el invierno Volvían sereno Brillaban tus ojos De luna y estrellas Mientras una mano Rosaba Tu piel Te volvía loca El olor de las flores La noche brillaba Con sus mil colores Tendida y la hierba Como una que sueña Primero eras niña Te alzaste Ya otra Tú Ahora te ves Más grande Ya tú Eres ya mucho Más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Más grande Y aún Más grande Más grande Tu amiga Tu amiga de ayer Que se reúne En grupo A jugar Y sueña También Un rayo de luna Vives la vida De chica importante Porque a quince años Tuviste mamate Y un día sabrás Que cada mujer es madura En la época justa Y en justa mi vida Y en esa carrera Buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo Mejor Y en esa carrera Buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo Mejor Pasa el tiempo Y sin ti No sé vivir La razón Es para mí Siempre Sufrir Y ahora El viento Al pasar Me da a entender Que en la vida Solo a ti Esperaré Yo recuerdo Tu mirar Y tu besar Tu sonrisa Bajo el sol Primaveral Estoy solo Estoy solo Sin saber Lo que tú harás En mi alma Hay dolor Al esperar Ven Ven a mí Ven Ven No tardes más Ven por favor Te ruego Yo No podré Esperar Ven a mí Yo Quiero saber Si has de venir Por fin así Dímelo Amor Es la vida Es la vida Que envejece Sin piedad Mas mi amor Siempre será Eternidad En mis blancas Noches Tu revivirás El recuerdo De mi amor Al despertar En mi mente Siempre Como un altar Y tu rostro Trabo en mí Para soñar El momento Ha de llegar Muy pronto ya Y veré La realidad Al despertar Ven 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 a mí Ven 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 No tardes más Ven por favor Te ruego Yo No podré Esperar Ven Oh Ven a mí Yo Yo Quiero saber Si has de venir Por fin así Dímelo Amor Si tú buscas un ser bueno No vengas a mí Porque no tengo Esta virtud Si lo buscas rico Fascinante No soy yo Yo no he triunfado Un solo día De mi vida No darás jamás Tu mano A un tipo Como yo Ni por supuesto El corazón Porque escucho los sentidos No los sentimientos Así que niña No te enfades Porque te diga la verdad Sé que veo Sé que fumo Sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy un egoísta Un inconsciente Prepotente Y en la vida Como en el amor Vendrá caso el día En que cualquiera Escribirá Palabras bellas Sobre mí Cualquier chica Hablará de mí Con ilusión Se mezclarán Abrazos Flores Y mentiras No más lágrimas Ni te preocupes Más de mí Porque muy alto Volaré Yo he embrollado Tanto que hasta él Yo le mentí Que es perfectísima bondad Pero aún me puede perdonar Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy Un egoísta Un inconsciente Prepotente Y en la vida Como en el amor Y una nube Que revuela baja Y vuela baja Va y me envuelve Sin sentir Y me arrastra Sobre la montaña Siempre azul Mis pies cansados No lo siento ya Yo no quiero ya Volver de nuevo Que me importa Me avergonzaré De mí Más la cosa Que me liga Nuestra tierra Sí Es la voz tuya Que me llama Enamorada Cual jamás Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy un egoísta Un inconsciente Prepotente Y en la vida Como en el amor Sé que bebo Sé que fumo Sé que juego Y hoy no me arrepiento Antes recomenzaré Embrollada Medio mundo A todo Siempre mentido Aunque nadie Lo haya sabido Porque la única Has sido tú Yo comprendo Que he luchado Como muchos Su la vida Y a la postre Solo hay pagado Una lágrima Demás La 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 Tienes la juventud De tus 16 años Cuando me miras tú Sueño con el pasado Pero hay el amor No lo puedo vivir Se marchó Está lejos de mí Canta tu corazón Lleno de primavera Es tu mejor canción Porque un amor te espera Ese nuevo afán Que te hará tan feliz Ese amor No hallarás junto a mí En brazos del amor Muy pronto te has de ver Y puede que consigas comprender Todo lo querido hoy Luce más el sol Tienes 16 años Hoy se abre para ti Un mundo ilusionado Vas a conocer Vas a conocer Del amor La verdad Y de mí Pronto te olvidarás Y de mí Tú te olvidarás Guitarra suena más bajo Tienes 16 años Que alguien puede oírte Quiero le lleves Muy suave Todo el amor Que yo siento Y nadie debe saberlo Y nadie debe saberlo Cantan los grillos del campo Y un pájaro Y un pájaro en el ramo Ninguno duerme Esta noche Tampoco ella Que a esta hora Suspire y aprieta La almohada La luna es firme en el cielo Mero sacó sus rayos Guitarra mía Suena más bajo Aunque sea incierta La mano Suena guitarra Ya es hora La hora De darle todo el bien Que hay en mi alma Ceñirla con mi brazo Y protegerla Y así amarla Como nadie puede Es la hora De respirar Un sol Con aire puro Un prado es verde Cuando es primavera La noche baja Y el sol Me deja junto A mi amor Me tiene ahora En su celo La noche huele a heno Dios Como late su pecho La gente sueña La gente sueña A esta hora Duerme guitarra Ya es hora La hora La hora De darle todo el bien Que hay en mi alma Ceñirla con mi brazo Y protegerla Y protegerla Y así amarla Como nadie puede Es la hora De respirar De respirar Es la hora ¿Qué? 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 Boemia de París Alegre loca y gris De un tiempo ya pasado en donde en un desván con traje de cancan posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir la bohemia, la bohemia era el amor, felicidad la bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad debajo de un quinqué la mesa del café feliz nos reunía hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía solíamos gritar, comer y pasear alegres por París la bohemia, la bohemia era juda que vi que amé la bohemia, la bohemia yo junto allí triunfar podré teníamos salud, sonariza juventud y nada en los bolsillos con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser luchando siempre igual, con hambre hasta el final hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer la bohemia, la bohemia era mirar amanecer la bohemia, la bohemia era soñar con un querer hoy regrese a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado las lilas ya no están, ni suben al desamoradas de pasión soñando como ayer, ronde por mi taller mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión la bohemia, la bohemia que yo viví su luz perdió la bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió la bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió Gracias por ver el video.